Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá hambre, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré es mi cuerpo vida del mundo, el que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que crea en mí. Aunque muera, tendrá vida eterna, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Gracias.